El Fondo Mundial para la Naturaleza apoyó la determinación temporal de las autoridades chinas de prohibir todo el comercio, así como la verificación de los permisos de crianza y utilización de vida silvestre por sospecha del origen del coronavirus. El fondo refirió que la decisión de China de prohibir temporalmente el comercio de animales silvestres subraya la necesidad de una mayor conciencia pública, no solo sobre las amenazas asociadas a la salud humana del comercio ilegal o no regulado de vida silvestre, sino también sobre su impacto en las poblaciones silvestres y la biodiversidad global. La Administración Nacional de Silvicultura y Praderas de China implementó una serie de medidas de prevención y control de epidemias al prohibir todo el comercio de vida silvestre. Si bien el cierre de estos mercados podría tener un impacto importante, las prohibiciones por sí solas no detendrán el comercio ilegal de vida silvestre si la demanda persiste.